Cuando yo escucho a esta mujer, verdaderamente es una artista que me emociona. Vaya suerte, claro, como yo no toco así, conmigo no te emocionas. Bueno, contigo es algo diferente. Sí, pero ¿por qué? Bueno, porque ella es una gran cantante, es una mujer que aparte de cantante es actriz y dice las cosas... Oye, que yo también soy actor, que he hecho arte dramático y he hecho de todo, no vale. Pero es que ella, aparte de ser actriz, también cuando dice una canción, no la canta, la interpreta. Bueno, si quieres, yo tengo todos sus discos, te los pongo todos y te vienes conmigo. Tengo las sabaneras de Cádiz, El Caballo Viejo, la... ¿no? No te vale. Nadie sabe. Lo que sí vamos a hacer es una cosa, la vamos a dejar con una excepcional mujer. Una mujer que da cátedra cada vez que pisa un escenario. Con vosotros, nuestra María Dolores Pradera. En las noches de luna en Clavel, y allá monte hasta Villa Real. Sin rumbo por el río, entre suspiros, una canción viene y va, que la canta María, al querer de un andaluz. María es la alegría y es la agonía que tiene el sur. Que conoció a ese hombre en una noche de viña verde y calor. Entre palmas y fandango, le fue enredando, le trastornó el corazón. En las playas de islas, se perdieron los dos. Donde rompen las olas, besó su boca y se entregó. ¡Ay, María la portuguesa! ¡Ay, María! ¡Ay, María! ¡Ay, María! ¡Ay, María! ¡Ay, María! Te ha llamado, te atraparon, se oye este enfado, por las tabernas. Te bebé viño amargo, porque canta con tristeza. Fado porque esos ojos cerrados, por un amor desgraciado, por eso canta, por eso pena. Fado porque me faltan tus ojos, fado porque me faltan tus ojos, fado porque se mueve por el río. Fado porque me faltan tus ojos, fado porque se va con la sombra. Fado porque me faltan tus ojos, fado porque me faltan tus ojos, fado porque me faltan tus ojos. Fado porque me faltan tus ojos, fado porque me faltan tus ojos, fado porque me faltan tus ojos. Fado porque me faltan tus ojos, fado porque me faltan tus ojos, fado porque me faltan tus ojos, fado porque se mueve por el río, fado porque se va con la sombra. Fado porque me faltan tus ojos, 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 fado porque me faltan tus